Hola amigos de Road Report, bienvenidos a Estado Natural. Soy Arturo Goldberg, cofundador de Estado Natural. Estado Natural es una tienda de alimentos saludables a granel. Un lugar completamente libre de marcas donde realmente lo único que estamos vendiendo es el alimento natural. Dejamos que la gente traiga cualquier tipo de recipiente aquí y se sirvan la cantidad que ellos gusten. Para tratar de fomentar esta cultura de mínimo desperdicio, ofrecemos un 5% de descuento cuando traes tus propios recipientes. Manejamos más de 300 productos, nos enfocamos en una alimentación saludable. Tenemos desde botanas, tés, superfoods, granos, semillas, todo lo que necesitas para hacer una despensa saludable. El proceso de compra, la verdad, creemos que es muy divertido. Cada producto tiene un código, entonces es necesario en las bolsitas apuntar este código y luego simplemente pasan a la caja a pesarlo y a pagar. En caso de que traen sus recipientes, obviamente les quitamos el peso del recipiente y pues le cobramos al cliente solamente lo que se está llevando. Tratamos de trabajar directamente con productores y muchas veces ellos son pequeños o inclusive una persona en su casa o una señora en su casa. Por ejemplo, en el caso del mole, lo compramos directamente de una familia que lo produce en una zona de milpalta. Y en verdad es increíble cómo estos productos acaban siendo los mejores. En verdad se siente como la pasión con la que el productor lo hace y eso lo logramos transmitir aquí a estado natural. Algo que es muy popular es el azúcar de fruta de monje. La fruta de monje es una fruta que proviene de Asia y la razón por la cual ahorita está muy popular es porque tiene índice glucémico de cero, lo cual no aporta calorías. Entonces para la gente que busca cuidarse es una gran alternativa. Pero también tratamos de ofrecer tanto una cocina saludable como una cocina responsable con el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos envolturas ecológicas que están hechas con telas de algodón. Vendemos, por ejemplo, popotes de acero inoxidable, bowls de coco. En general tratamos de seguir buscando diferentes alternativas mucho más sustentables. Al día de hoy Estado Natural tiene dos sucursales, uno en la Roma Norte y otro en Polanco. Y adicionalmente tenemos nuestra tienda en línea que es www.estadonatural.com.mx. Y ahí tratamos de replicar la misma experiencia donde la gente puede comprar desde un gramo y hacemos envíos a todo México. ¡Gracias!